Me creerían ustedes si les dijera que un migitorio, ese mueble de baño en el que los hombres depositan su orina, puede ser considerado una gran pieza de arte y que incluso puede fundar una nueva corriente artística. Fíjense que el otro día estuve en el Museo Jumex. Les platico que este museo, ubicado en la zona de Polanco de la Ciudad de México, es considerado el más importante de arte contemporáneo en América Latina. En este lugar se expone una obra bastante interesante. Es la exposición El Deseo y el Objeto, que está compuesta por piezas de un sujeto llamado Marcel Duchamp y Jeff Gunz. Estos dos sujetos, principalmente Duchamp, son considerados fundadores del arte contemporáneo. Esta exposición ha generado muchísima polémica, en primera, porque su publicidad está inundando la Ciudad de México. Hay espectaculares por todos lados, están los anuncios en revistas, en periódicos, en Facebook. Y la verdad es que llegas al museo y encuentras piezas que, pues para muchos, son consideradas objetos verdaderamente ordinarios. Pero bueno, no les voy a contar más. Mejor vamos a verlo y platicamos en un ratito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el ideal de esta exposición tiene que ver con el nivel de subjetividad a la que puede llegar el individuo y su capacidad de abstracción frente a una pieza. En otras palabras, que a estos dos sujetos, Jeff Kunz y Marcel Duchamp, les giraba la ardilla en un sentido muy, muy, muy distinto al que le giraba a Caravaggio, a Da Vinci o a Miguel Ángel. Eso me queda perfectamente, pero bueno, por algo, hay muchas personas que han seguido esta obra de cerca para conocerla. Ha tenido muchas críticas, entre ellas se habla de que ellos y su obra como fundadora del arte contemporáneo, vinieron a derrocar la importancia de la autoría del arte. Es decir, que con ellos los autores no tienen sentido o no es importante porque cualquier creación que se encuentre uno por ahí, tal vez la intervienes un poquito o incluso sin intervenirla, pero ponerla adentro de una vitrina o en un museo, como en el caso del migitorio. Pues ya, le apuestas a la subjetividad, a las ideas que se generan en la gente al ver a una taza de baño adentro de un museo y ya eso lo conviertes en arte. Hay gente como Abelina Lesper, que es una crítica de arte muy importante aquí en México, que no se ha cansado de criticarlos. La realidad es que, bueno, a mí como ciudadana y como gente que está apenas conociendo y aprendiendo a disfrutar de la Ciudad de México, me encanta descubrir este tipo de cosas, explorar entre esas curiosidades que han sido tan criticadas y hacer que nuestra mente se expanda. Pero por supuesto, me encanta explorar, conocer y disfrutar todas estas posibilidades que me otorga la Ciudad de México. Y bueno, esto es lo que yo les quería compartir en este video. Muchísimas gracias por visitar mi canal de Nueva Cuenta. Les prometo estar más constantemente en este canal, subirles más videos. Ya estamos preparando otro que seguramente la próxima semana podrán disfrutar. Los invito a que se suscriban y que me sigan en mis redes sociales. Soy Libana Nacif Heredia, una costeña en la Ciudad de México. Hasta luego. ¡Gracias!